Yo soy su amiga Lisset López Curiel y le invito a quedarse en los próximos 60 minutos porque de verdad hay mucha información que compartirle y justamente hoy que hubo tanto en un solo aquí en la capital del estado, déjeme recordarle que son diversos los municipios, todo el estado de Guerrero prácticamente la información más importante que es la que estamos cubriendo para usted y de entrada déjeme decirle buenas noches a usted que en Tixla nos sigue, en Martín de Culapa, en Enquechultenango, en Mochitlán, aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo en Petaquillas, Palo Blanco, Mazatlán, Locotito, Tiana Colorado, Jalteanguis y también el kilómetro 30, gracias a la señal de su misión. Bueno, sin mayor preámbulo, si me parece bien, nos vamos de lleno a las noticias. Ya está listo mi compañero Pablo Maldonado que nos tiene este reporte, dando seguimiento al tema de lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia y es que a decir de la magistrada presidenta Lambertina Beliala, la ley se aplicará a los paristas. Tienen en paro laboral reclamando el incremento salarial del 35%. En las antiguas oficinas del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada presidenta justificó la actuación de los policías antimotines y reveló que se levantan actas de abandono de empleo, bajo el argumento de que se trata solo de una minoría la que se encuentra en paro de labores. Reprochó que los inconformes manejen como irreductible su demanda de incremento salarial, pues con la negativa a la negociación obstaculizan el trabajo de jueces y magistrados. Explicó que el 26 de febrero, ella y sus compañeros magistrados se reunieron con los paristas para ofrecerles un 5% de incremento al salario base, pero la respuesta de los integrantes del sindicato fue en el sentido de que se trata de un ofrecimiento ofensivo. Con el apoyo del gobernador Rogelio Ortega Martínez, alcanzaron la posibilidad de incrementar el 10%, cantidad que también fue rechazada por estar dirigida al salario base. Respecto al intento de desalojo iniciado por la policía de antimotines, dijo que alrededor de las 7 horas le avisaron que las sedes de los distritos judiciales estaban abiertas y que ya se restablecería el servicio. Siendo el Tribunal Superior de Justicia el órgano que sustenta al Estado de Derecho en Guerrero, su presidente se pronunció en contra de la violencia. Sin embargo, respaldó la actuación de la policía estatal. Cuestionada sobre la movilización policíaca de la madrugada, dijo que desconocía a quien dio la orden de que se realizara el desalojo, pero tampoco lo reprochó. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Ahí está esto que le adelantábamos en torno al posicionamiento de quien dirige los destinos del Poder Judicial. Ha habido en cono por parte de esta comisión negociadora de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia con los magistrados que encabeza la propia Lambertina de Aleana como su presidenta y de quien, por cierto, han estado en últimos días solicitando su renuncia a la sede judicial y que, por cierto, será el próximo 1 de mayo cuando se cumple el periodo en el que tanto el Consejo de la Judicatura como el Pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia la eligieran para que fungiera como presidenta. Estaríamos muy atentos a ver qué sucede después del 1 de mayo. Bueno, voy ahora con el siguiente reporte de mi compañero, Isaí Claver. Tiene que ver con la policía comunitaria y es que regresan los comunitarios a policías esta arma, un arma que faltaba incluso luego de aquellos enfrentamientos. Usted nos recordará los del pasado 28 de marzo. Al mediodía de este jueves, integrantes de la policía comunitaria entregaron a autoridades de TIXLA la última de las armas que desaparecieron el pasado 28 de marzo de la comandancia de la policía municipal, cuando se incendiaron la patrulla y una ambulancia. En el acto, en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias La Patria es Primero, en el barrio del Fortín, los dirigentes de la policía comunitaria realizaron una entrega de una pistola 9 milímetros marca Pietro Beretta, quienes, a decir del propio síndico municipal, tenían los comunitarios hace aproximadamente unos 5 días en su poder bajo resguardo y sin utilizar. Estaban resguardadas, no les daban ninguna utilidad. Esta arma no tiene mucho que la recuperaron. Creo yo que tendrá 3 o 4 días, la resguardaron y por eso, si ustedes se den cuenta, el joven inclusive la manerasa del pañuelo, sobre todo para no poner las huellas. A la entrega de las armas acudió el síndico procurador del ayuntamiento, David Martínez Valadez, así como algunos elementos de la policía municipal y los integrantes de la policía comunitaria del barrio del Fortín. El funcionario dijo que ellos respetarán las actividades que realice la policía comunitaria y la policía municipal para brindar seguridad a la ciudadanía y que esto marca un inicio para el trabajo en conjunto en salvaguardar a la población. Estaban pidiendo que hubiera una coordinación un poquito más cerca con nuestra policía. Creo yo que vamos bien. Deseamos que ojalá este, o que nosotros hagamos a favor de Gonzalo, ojalá él también pueda tener el beneficio de salir libre. Yo creo que vamos en coordinación, el primer paso puede ser, pero yo creo que vamos más avanzados. Para GM Noticias, Avisa y Clavel. Ya lo escuchó usted. Nuevamente aquí en la capital del estado, pues hay esta noticia que hasta este momento pues se da como un rumor, un rumor bastante fuerte y que tiene en jaque a los periodistas, o al menos a la candidatura de quien pidiera licencia como diputada local, me refiero a Antonio Gaspar Beltrán, quien aspira a ser el candidato del partido de Zona Azteca a la alcaldía de Chilpancingo. Y es que se presume que desde el partido de la Revolución Democrática se cocina un Mario Moreno para el interinato al gobernador, pero también a su hermano Ricardo, para la postulación por ese partido a la alcaldía de Chilpancingo. Desde la dirigencia nacional del PRD, se está fraguando imponer a Mario Moreno Arcos como gobernador interino en lugar de Rogelio Ortega Martínez, desde donde éste podría estar operando la campaña de su hermano Ricardo para que la alcaldía de Chilpancingo pase de hermano a hermano. Así lo advirtió el diputado local por el distrito 02, Ricardo Iván Galínez Díaz. Además adelantó que de concretarse la candidatura de Ricardo en el Sol Azteca, estaría renunciando a su militancia igual que muchos actores más. El legislador suplente del también aspirante a la alcaldía de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, ofrece una conferencia de prensa en la sala José Bajos Valverde del Congreso del Estado para advertir de la maniobra que está haciendo el líder nacional periodista Carlos Navarrete Ruiz, respaldado por su corriente nueva izquierda. Específico que Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, lo están fraguando con la complicidad de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Celestino Cesario Guzmán y diversas expresiones o cabezas de grupos como Sebastián de la Rosa de Coduc y David Jiménez Rumbo de Grupo Guerrero. Dijo a nombre de la unidad nacional de las izquierdas repudiar esa acción y alertó a la dirigencia nacional de estar más preocupada por un pragmatismo puro. Afirmó que con el actual gobierno que encabeza Mario Moreno Arcos en Chilpancingo, como sucede en el estado, este municipio está rebasado por la delincuencia. Lamentó que el PRD se haya desdibujado y se haya desvirtuado desde el 2008 cuando llegaron los chuchos a la burocracia del partido. Además, acusó que se haya venido desvinculando de los movimientos sociales y la intelectual democracia, así como de su propia esencia. Iván Galíndez añadió que la dirigencia periodista no ha aprendido del caso de Xenapa y el de José Luis Abarca, así como los de la crisis que arrojaron los hechos sucedidos en Iguala el 26 de septiembre. Entre sus comentarios, el legislador afirmó que el PRD está en la peor crisis de su historia luego de que le abrieran las puertas a Ángel Aguirre, que vino a dar el tiro de gracia. Consideró que entregarle el poder al hermano es un acto por demás despótico. Además, que en caso de que Mario Moreno sea gobernador interino, podría operar desde ahí la campaña de Ricardo. Aclaró que esta acción tendría la finalidad, aparentemente, de reforzar la campaña de Beatriz Mujica Morga, candidata del PRD a la Gobernatura del Estado. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. La cosa se pone caliente, perdone la expresión tan coloquial, tan burda, pero lo cierto es que desde hace un par de días en el tema político, pues no se platica de otra cosa en torno a esta que todavía se maneja como una posibilidad, como un rumor, porque todavía no se maneja. La cosa es que el presidente de la Gobernatura del Estado se maneja de este partido, el candidato a gobernador del PRI-Verde Héctor Astudillo Flores, de quien incluso, pues es parte de esta estructura, ha hecho público en ciertos días su apoyo, no tiene mucho, incluso un par de semanas, que lo hizo también aquí en el municipio de Chipantingo y donde en su discurso del apoyo del equipo de la estructura de Mario Moreno, que no se puede menospreciar ni soslayar, porque hay que reconocer que Mario Moreno tiene estructura, tiene trabajo, y bueno, usted sabe cómo son los arreglos, los números, quién va en el 1, 2, 3, 4 y 5 en la lista de los pluriluminales y que ahí, ahí entiendo, estuvo el punto que atoró esta decisión del alcalde de Chipantingo, Mario Moreno Arcos, para saber si se queda en el PRI o le hace caso a esta puerta tan abierta que le ha dejado la propia dirigencia nacional del PRD, incluso el propio dirigente en Guerrero Celestino Cesario Guzmán, quien apenas hace poco más de 48 horas dijo públicamente, estamos esperando aquí a los Moreno y para Ricardo Moreno está de la puerta abierta y hasta la candidatura, cosa que no le encajó ni le embonó muy bien, obviamente a Antonio Bastardo, que ha estado haciendo este trabajo. Bueno, no abundo más, si me permite, nos vamos a la primera pausa, es corta, de regreso más noticias, no le cambie, siga con nosotros. Próximamente, próximamente, GMS Noticias se renueva, nueva imagen, mayor contenido y como siempre, la verdad en la información. Llegados desde California, esta sede donde nace esta organización. Vamos al siguiente reporte. Descubre el nuevo rostro de la noticia a través de GMS Noticias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 10. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén a la aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, gobierno del estado. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Rodar señal de cable tiene consecuencias. Una vez más, Grupo Multicable, siempre pensando en tu economía, trae para ti esta súper promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses, tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda, que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda. Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública Nº 6 está para ayudarte. Estamos en Avenida Coctemo Nº 146, Plaza Coctemo. Local 104, Colonia Fraccionamiento, Hornos, en Acapulco. El Corredor Público Nº 6, Lic. Fidel Cerrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. Grupo Multicable busca personas como tú para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Mochitlán, 16 de septiembre, sin número, Barrio de San Juan. Quechultenango, Vicente Guerrero, sin número, Colonia Centro. Martir de Cuilapan, Guadalupe Victoria, número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Coctemo 53, Barrio de Santa Cruz. Petaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos, buena atención al cliente, disponibilidad de horario y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Multicable, porque el grupo Multicable es la mejor televisión. Condominio Francisco Villa. Ven y descubra el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa, número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Condominio Francisco Villa, número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. con este espacio informativo que sin duda lo mantendrá al tanto de los hechos más relevantes que se registran aquí en el estado de Guerrero. Muchas gracias a usted que nos dice. Bueno, vamos a recordar que a la medianoche del sábado, es decir, ya para este Domingo Santo de Resurrección, todos despertamos con un nuevo horario, sí, el famoso horario de verano. Bueno, ¿usted ha notado algún beneficio en torno a este cambio de hora donde el sol se mete más tarde y presuntamente también en la mañana la luz nos ayuda más? Bueno, mi compañero Héctor Santamaría salió, platicó con algunos de ustedes en las calles y hablaron de estos beneficios que para la gran mayoría dice son unos. Domingo Santo de Resurrección ya que el ahorro generado en el horario de verano también reduce la generación de dióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, y pese a dichas afirmaciones, la gente suele afirmar que este cambio no significa ganancia alguna, por el contrario, significa tener que adaptarse a este cambio. Ningún beneficio, es lo mismo porque si nos acostamos más tarde, pues apagamos la luz tarde y si nos levantamos temprano, pues también lo tenemos que ocupar, o sea, prenderlo temprano la luz. Pues a nosotros no nos beneficia nada porque eso es para ciudades grandes donde hay empresas, ellos sí les beneficia, pero pues a nosotros aquí es que es provincia, o sea, nos perjudica porque sí es un descontrol, o sea, estamos acostumbrados a un horario normal cuando de repente nos cambian otra vez el horario y pues ahora sí que es difícil volvernos a adaptar. Aunque una hora no pareciera mucho tiempo, al cambiarla abruptamente, causa ciertos síntomas a las personas. Los primeros días algunos suelen sentirse más cansados de lo habitual, ya que el cuerpo se está ajustando al nuevo ritmo, pero con el pasar de los días, dicha sensación desaparece. Y sí, es un caos que ahorita, por ejemplo, no tenemos sueño temprano, o sea, ya son las 10 de la noche y pues nosotros no tenemos sueño, la verdad, y ya para levantarnos ya es un problema porque nos estamos acostumbrados tarde y nos tenemos que levantar temprano. Y todos queremos avanzar en la mañana, o sea, nos da tiempo un poquito de preparar, o sea, algo, alimentos o algo, bueno, los que trabajamos. Y ahorita ya no nos da tiempo, ¿por qué? Porque pues ahora sí que nos levantamos ya, supuestamente a las 8, ya son las, o sea, son las 7, cuando ya son las 8. Y ahí es un descontrol. ¿Y usted qué opina? ¿El cambio de verano le beneficia o le perjudica? Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Pues hay quienes dicen que no, ¿no? Otros sí, solo hay que ponerle al despertador el horario correcto para que le dé tiempo a hacer las cosas, ¿no? En algunos casos, los especialistas sobre este tema, déjeme decirle, que han dicho que poco más de una semana es lo que necesita el cuerpo para que hormonalmente pueda adaptarse, ajustarse a este cambio, aunque para los ajustes de la cotidianidad, de las actividades que todos realizamos, necesitamos hasta dos semanas. Así es que ahorita todo el mundo andamos todavía medio desquistados, ¿no? Un poquito locos con este tema. Bueno, voy ahora con la siguiente nota informativa. No creo que todo ha sido miel y alegría para los paseantes en balnearios o en nuestras playas en Guerrero. Y es que Protección Civil Estatal, tan solo en la última semana de vacaciones, ha atendido poco más de 100 rescates acuáticos. Esta es la información. Como parte de las acciones, dentro del operativo de Semana Santa 2015, la Secretaría de Protección Civil del Estado informó que su personal ha participado en 111 rescates acuáticos, además que brindó 28 asistencias médicas y localizó a 18 menores extraviados. Durante el actual periodo vacacional, la dependencia reportó el deceso de cinco personas debido a asfixia por sumersión y atendió el incidente de una embarcación en Acapulco. En cuanto a los rescates acuáticos, 102 ocurrieron en playas de Acapulco, cuatro en la Costa Chica, cuatro en Costa Grande y uno más en la región norte. Ante esto, Protección Civil recalcó que de manera preventiva, el personal salvavidas continúa vigilando las zonas de playa con mayor afluencia de visitantes, como en Acapulco, la de Tlacopanocha, Caleta Caletilla, Puerto Marqués y la Isla de la Roqueta. En la región Costa Grande se trabaja en las playas de Carlos Ancharli, El Palmar, Linda y Cucaracha. En tanto que en la Costa Chica se mantienen puntos de vigilancia en Playa Aventura, Bocana y Las Peñas, mientras que en la región norte se encuentran los módulos en la laguna de Tuxpan y la presa de Tepecoacuilco. Para GM Noticias, Avisa y Clavel. Ahí está la información, así que más vale, todavía quedan estos días de vacaciones, de vacaciones escolares, así que por favor ponga mucha atención, mucho cuidado en los menores o en usted como adulto, si apenas acaba de comer o ingirió algunas bebidas, pues tome en cuenta las recomendaciones que siempre Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil nos ha hecho a la hora de meternos al mar, a las albercas, más vale, ¿no?, para evitar este tipo de contingencia. Bueno, hablemos ahora de turismo. En los últimos días ha referido la CFOTUR, Secretaría de Fomento Turístico, no viene, que el primer, el fin de semana o la primera semana le ha ido. Bueno, la buena noticia es que hoy, en esta segunda semana de vacaciones, todavía es alta la ocupación hotelera y sobre esto nos cuenta Héctor Santamaría. A unos días del término del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Fomento Turístico informó que los destinos recreativos y de Playa de Guerrero mantienen una ocupación promedio del 71%. La dependencia dio a conocer que el puerto de Acapulco registró un 71.1% de habitaciones utilizadas. De manera específica, la zona diamante reportó el 62% de ocupación. La dorada cuenta con un promedio del 84% y la zona tradicional o náutica se mantuvo en 32.3%. En cuanto al binomio de Playa de Ixtapas y Guatanejo, la ocupación es del 83.8% de cuartos ocupados. De acuerdo al reporte de la CFOTUR, Ixtapa cuenta con un 86.5%, mientras que Ciguatanejo reporta un 62.2%. El destino colonial de Taxco de Alarcón mantuvo un 28.2% de cuartos utilizados. Por último, la CFOTUR es a tal informó que los centros de recreo y de Playa en Guerrero reciben a diario poco más de 1.500 bañistas. Para GM Noticias, Héctor Santa María. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿no? Qué gusto que nuestros destinos de sol y playa y también el turismo religioso como lo es Taxco de Alarcón todavía mantengan ese gusto en los paseantes para que nos puedan venir a visitar. Así que lo que más ha llamado la atención, hoy sorpresivamente en este año, Ixtapa o este binomio Ixtapa y Ciguatanejo ha causado sorpresa porque ha mantenido el nivel más alto de ocupación atelera. En esta segunda semana, el 83%, mientras que Acapulco tiene el 79%, sumado todo, hace un 72%. Y Taxco de Alarcón no alcanza ni un 30% cuando la semana pasada tuvo una ocupación hotelera muy alta, usted sabe, por lo que se vive ahí en la semana mayor. Tiempo de hacer una muy breve pausa. Gracias por seguir con nosotros, la invitación es para que continúe aquí en La Señal de Canal 10. Condominio Francisco Villa Ven y descubra el Condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. GEME Noticias se renueva, nueva imagen, mayor contenido y como siempre, la verdad en la información. Llegados desde California, esta sede donde nace esta organización. Vamos al siguiente reporte. Descubre el nuevo rostro de la noticia a través de GEME Noticias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 10. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda. Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo, ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. Grupo Masticable busca personas como tú para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Mochitlán, 16 de septiembre sin número, Barrio de San Juan. Quechulto, Enango. Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro. Martí de Cuilapan, Guadalupe Victoria, número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Gautemex 53, Barrio de Santa Cruz. Petaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos, buena atención al cliente, disponibilidad de horarios y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Multicable, porque Grupo Multicable es la mejor televisión. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros, la salud no es un juego. Te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Robar señal de carne tiene consecuencias. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, Gobierno del Estado. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública Nº 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Coctemo Nº 146, Plaza Coctemo, Local 104, Colonia Fraccionamiento, Hornos en Acapulco. El Correduría Público Nº 6, Lic. Fidel Zorrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. No dejes de perder toda la diversión que el Grupo Municipal trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero a diez de cada mes. Acude a tu centro de atención al cliente más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicabre, solo la mejor televisión. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el chum chum. Visítanos en Boulevard de las Misiones, Nº 979, Colonia Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galería Chilpancingo. Más de Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Una vez más, Grupo Multicabre, siempre pensando en tu economía. Trae para ti esta super promoción. Paga once meses de tu renta y el Grupo Multicabre te regala un mes más. Así es, si pagas once meses, tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda, el Grupo Multicabre es solo la mejor televisión. No dejes pasar esta promoción. Y bueno, quiero decir, muchísimas gracias. Si querés decirle sobre este punto, un poco... Pero imedio con un par de cosas, que no se hagan muchísimo costos. Saludando, si te hagan que una botellista... Es que partí en parte de la Sierra de la Mibe y compartí a todos ustedes... Gracias. 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 Navarrete Cortés detalló que impulsará la salud y la educación en el distrito 24, al igual que proyectos productivos que beneficien al campo. Gracias. 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 Santa María. Gracias. 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 Adelaide Lesnúñez, candidata del PRI a diputada federal por el Distrito 07, confió que el alcalde Mario Moreno Arcos tome la mejor decisión y no abandone las filas de su partido. Yo en que Mario es una persona muy inteligente, muy capaz y que habrá de continuar en su partido, en el partido revolucionario institucional, en donde lo necesitamos, en donde nuevamente, vuelvo a repetir, lo apreciamos y vamos sin puntos. Estoy segura de que vamos. Todo esto debido a que a partir del martes se ha ventilado la inminente postulación de Ricardo Moreno Arcos, hermano del Edil, como candidato del PRD a la alcaldía de este municipio. Vélez Núñez hizo un llamado a la unidad porque dijo que todos son importantes y necesitan de todos. Hoy necesitamos de todos, todos somos importantes y creo que nuestro presidente es un actor muy importante aquí en este municipio y nosotros aquí en el partido lo queremos, lo apreciamos y espero que tome su mejor decisión y la decisión es aquí en su partido donde se le aprecia y se le respeta. Para GEME Noticias, Avisa y Clavel. Vamos ahora a hablar de otros partidos políticos, tal es el caso de lo que sucede en el movimiento ciudadano y su abanderado Luis Gualtón Apurto. Recordará usted que aquí de manera oportuna le informamos de esta visita que al puerto de Acapulco hiciera el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casabón para apoyar a Luis Gualtón en esta travesía por la gubernatura de Guerrero. Bueno, ahora en esta entrevista Marcelo Ebrard habla de los motivos, prácticamente las razones de los ciudadanos para emitir su sufragio en favor de Luis Gualtón y del partido Naranja. La mayoría de los políticos mexicanos no tienen convicción, no son honestos, etcétera, etcétera. Luis es honesto, tiene convicción y es un agente leal, por eso creo que es confiable. Luis Gualtón no tendría ninguna necesidad de estar buscando el gobierno del Estado porque ha tenido éxito en la vida. O sea, no es el político que está buscando mejorar su situación al ser gobernador o ser presidente municipal. Gracias. 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 Gracias.